Música Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca ¿Cómo le va, Peña? Mucho de la vida, vamos a hablar de filmas preferidas Así que estoy más contento que nunca El señor Peña, que uno generalmente lo relaciona con el cine mudo Un entendedor del cine argentino Esto es que yo en un momento compro afuera Una película llamada Tutil colores del bullo Todos los colores de la oscuridad Se la paso y me llama sobreexcitado Diciendo, esto es una maravilla Es que es una obra maestra Es una obra maestra Los otros días, los que hemos dado en la semana esta Me parece muy virtuoso Sobre todo, lo hemos dicho Me gusta mucho tu vicio Etcétera, etcétera Pero todos los colores de la oscuridad Creo que tiene una homogeneidad Que por ahí las otras No tienen, porque no les interesa tenerlo tampoco Pero acá les salió Es el más delirante yo creo de todos Pero es que es eso Si el surrealismo se continúa en algún lado Viene por acá Es decir, la capacidad para eliminar toda pretensión De representación de la realidad Acá hay una mujer cuya cordura está puesta en jaque Por una serie de situaciones Entonces ni uno, ni ella Sabe si lo que está viendo es real o no Y ese es el tema Que me parece que hace grande a la película Y es algo que es bastante común En los yalos peronestes se da particularmente Porque da la excusa para generar Toda clase de momentos inquietantes Es decir, la película Tiene una zona claramente lírica Pero luego en las escenas supuestamente realistas También puede estar pasando Pierde los estribos rápidamente Claro, también puede estar pasando Algo misterioso u ominoso Que no tiene que ver directamente Con la realidad Ni con lo que ella está percibiendo verdaderamente Lo tenemos otra vez acá Al amigo George Hilton No faltaba en ninguna película No, en un homenaje a la pasiva Podemos hacer a través de él O al chivito canadiense Por ejemplo, al plato o al pan Medio y medio Claro Y también está el amigo Jorge Rigo De quien hablábamos ayer Que también tiene un pequeño personaje En la película esta Como no podía ser de otra manera Otro elemento que es interesante En los yalos Y que lo hemos venido viendo En esta semana Es el tema de la sexualidad O sea, el sexo Las fiestas Swingers Las orgías Sí, bueno Hemos visto en la película de ayer Per qué Que él estraga Etcétera Que uno de los problemas De la protagonista Es haber firmado Una especie de pacto diabólico Con su ex marido Para tener sexo grupal Constantemente Subtrama Que queda rápidamente dejada de lado Y reemplazada por otras Cuando encuentran algo Que les parece mejor Claro También pasa un poco Al comienzo de tu vicio Etcétera Pero porque tiene que ver Con lo que usted decía Al principio de la semana La cuestión de la psicodelia Y con que los italianos También vienen También vienen como nosotros Como los españoles De sociedades represivas Entonces Donde esas barreras represivas Desaparecen Explota todo Explota todo Como debe ser Y en el diálogo Se daba el marco perfecto Para que esa explosión Además Tuviese un equivalente visual Lo suficientemente delinante Estuviese a la altura De la explosión Vamos a ver entonces Esta maravilla Que es Todos los colores De la oscuridad Digo maravilla Estoy viendo Me encanta verlo Amarrarse Así meterse Yo creo que No importa nada Ese diario Todos los colores De la oscuridad Entonces De Sergio Martino Con la maravillosa Edwin Fenech